El sistema de agua potable de la ciudad de Friño Zacatecas trabaja en la reposición del pozo número 1 del sistema de Carrillo. Esto vendrá a beneficiar a importante población de una de las partes norte del municipio. En el pozo número 1 que nos estaría dando agua a la colonia de la universidad, a la ejidal 4, todas las colonias que estaban alrededor, cerca de la Universidad Autónoma de Fresnillo y todas esas colonias alrededor, tenemos una reposición del pozo número 1, se está tomando en cuenta, el objetivo es lograr que nos dé agua de 30 litros por segundo, que nos ayudaría mucho todavía a las partes que tienen desabasto. Ya se va a perforar hasta 300 metros, nuestros puejos están perforados hasta 150, 170 metros. Ahora se va a perforar a 300 metros. El pozo 1 es una reposición del pozo 1, pero nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. O sea, la idea es que todos tengamos agua, los fredillenses, de que todos tengamos agua, aun cuando sea a base de tandeo, pero que tengamos agua todos y nos va a ayudar mucho. El próximo año tenemos en Puerta también rehabilitar el pozo número 17 en Pardillo, que está programado para el año que entra, porque es un costo muy elevado que observaríamos nosotros como organismo operador, pero que también nos ayudaría mucho. Aproximadamente unas 3 mil personas o posiblemente más. Tienen agua a unas partes de un día a la semana, otras no tienen agua. Les surtimos a base de pipa, que incluso ni siquiera tienen tubería, o sea, no tienen ampliación de red. Por lo mismo que nosotros no hemos querido dar factibilidades porque no hay ampliación de red, no tienen tubería, entonces, pero ya con lo del pozo 1 nosotros entraríamos a autorizar contratos, factibilidades, pero ya teniendo agua. En este mes, en este mes se terminaría la reposición del pozo 1, el requipamiento que está absorbido el costo por presidencia municipal. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.